...muchos goles. Según dice que esta temporada se destapa, me decía. Bueno, vamos a esperarlo. ¿Ya empezó para qué? Diez minutos del segundo tiempo. Ya hizo el primero. Aquí va a llegar el segundo gol por parte de... De Isidro Gutiérrez. La nueva contratación que se destapa. Marca su primer gol con Motagua ya. El salvadoreño. Ahí está. El partido estaba 3 a 1 para Motagua. Va a llegar el cuarto nuevamente el salvadoreño Isidro Gutiérrez. Ahí está Melvin Valladares. Vea cómo mandan esa pelota. Y va a llegar un centro. Y el cuarto gol lo hace Isidro Gutiérrez. Hizo doblete. Sí, según nos informa Carlos Ordóñez. Es fase de Georgie Welco. Welco es el que se entra. Georgie Welco. Motagua. 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 Gracias por ver el video.